Hola corazones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar un señuelo pequeñito pero matón. Es este. El misile Netbomb. Aquí lo veis. Estaros pendientes porque hay una sorpresa en el vídeo. Así que no os perdáis nada porque es bastante interesante. ¿Vale? Venga, ahora lo vemos corazones. ¡Gracias! 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 Si queréis conseguir una bolsa del misile Netbomb totalmente gratis en vuestra casa, solo tenéis que hacer estas tres cosillas. Una, suscribiros al canal, darle a la campanita. Dos, darle a like al vídeo y comentar el vídeo. Con esas tres condiciones, a la semana realizaré un sorteo en el que el ganador se llevará totalmente gratis una bolsa de este señuelo en su casa. ¿Vale? ¡Mucha suerte, corazones! ¡Chao!